El Cañón de Somoto, en el departamento de Madrid, forma parte del Geoparque Río Coco, declarado por la UNESCO, siendo el único con esta categoría en Centroamérica y miembro de la Red Mundial de Geoparques. Mi nombre es Silena Morazán, vivo aquí en la comunidad de Sonís, en la parte donde está el Cañón de Somoto. Yo soy una apicultora de esta comunidad, cuatro zánganos en una sola vez, cuando ella tiene como de nueve a once días de nacida, es una reina virgen. Lo que es la apicultura, ya iniciamos hace seis años, 2014. Una colmena puede tener hasta 80 mil a veces. Por ejemplo, en este caso, anda como por unas 50 o 60. Pero actualmente contamos con 16 colmenas. Estamos trabajándolas así, de manera familiar. Trabajamos con mi sobrino en el manejo y todo. En el área de lo que es la parte de venta, pues tenemos acceso, tenemos la disposición del Cañón de Somoto. Estamos trabajando lo que es la abeja africanizada. La miel depende del tipo de floración, para que sea, por ejemplo, color, sabor, todo depende del tipo de floración. Cada colmena nos puede producir durante el año de 30 a 35 litros. Para nosotros los apicultores, verdad, prevenir cualquier tipo de incendio es de gran importancia, porque de esa manera nosotros estamos protegiendo al medio ambiente y sabemos que las colmenas, las abejas, verdad, son parte del medio ambiente. Además de que estamos en la zona del Cañón, es bastante protegido. Los productores prefieren trabajar, pues, las labores, pero no quemar, desbrozar. Sabemos que está el área protegida, verdad, y está el área de amortiguamiento. Entonces nosotros ya estamos en la parte, en las orillas del área de amortiguamiento y entonces eso significa más protección al medio ambiente. Esta designación de Geoparque Río Coco afianza la relación de la población local a su entorno natural, crea nuevas fuentes de ingresos mediante el ecoturismo y da lugar a un manejo sostenible de los recursos naturales en conexión con la madre tierra.